Bueno, equipo, cuéntenos un poco por qué hoy se consagraron campeones desde el torneo y una primera reflexión. Porque somos los mejores. Ambos. Él seguro porque va mañado, pero se sorprendieron porque yo juego algo. Y más contra esto que me pone. ¿Cómo jugar pelota paleta? ¿Cómo se ganan los partidos? ¿Cuáles son los secretos? Jugar con él. Nada, la verdad que hicimos un torneo para reírnos entre amigos y terminar como vamos a terminar ahora, comiendo un asado todos juntos. Y nada, el secreto de la paleta, primero que me armó soporte, segundo que no lo conoce mucha gente. Y después, nada, armaron una pareja y empezaron a poner quién eran los mejores delanteros en la paleta y delanteros y zaguero se llama. Los que juegan atrás. Entonces, bueno, a mí me catalogaron como el mejor delantero y a él lo catalogaron como el peor zaguero de los que jugábamos. Y bueno, armaron la pareja y tuvimos la suerte en algunos partidos, jugamos mal y ganamos. Y hoy nos tocó jugar bien y la verdad que el partido salió a nuestro favor. Bien, ¿cómo se dio el partido? Contanos una reflexión de lo que fue este partido. Este partido, no sé yo, nos salió a todos nosotros. La verdad que cada cosa que pegábamos o cada tanto que jugábamos y las cosas que buscábamos ser, la logramos. Así que él, bueno, de atrás se ve otra cosa. ¿Cuál es la importancia de que el club tenga un estadio, una cancha profesional de pelota a paleta y en lo social corresponde a amigos, gente, familia? Es la verdad que es un deporte hermoso que se puede equiparar los juegos como de él, que es el mejor, con el mío, buscando. Es un deporte que lo puede hacer cualquiera y podés jugar con alguien que ya está jugando. Se busca la manera, es un deporte que hay que traerlo a los chicos, un deporte que hace bien. No solo para jugar, para divertirse, sino también es algo que te relaja. Porque es algo que vos descargás también, como está ahora la cosa, para los chicos es muy buena. Y tener un estadio acá significa tener 70, 80 personas aproximadamente que juegan a paleta durante toda la semana. Matías Rotehueme, que es el encargado de la cancha, todas las mañanas empieza a mandar mensajes a todos los que jugamos a la paleta y empieza a armar turnos. Y se arman 4, 5 turnos por día y ahí rondamos. Ya estamos viejos y antes jugábamos todos los días, pero ahora jugamos día por medio o dos veces por semana. Entonces la gente tiene que empezar a jugar más y a ver más jugadores porque la verdad que es un deporte hermoso.